¡Compañense! 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 en tu cama y siento que este tiempo se me escapa, me cantan tus palabras en mis madrugadas y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba. Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando, como el agua se hace hielo, nos congelamos, no fuimos capaces de comportarnos como seres humanos, fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos, y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía, te lo dije, pero si no lo intentas, no sabrías, y si algún día funcionaría, intento volar, pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que este tiempo se me escapa, me cantan tus palabras en mis madrugadas, y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba, intento volar, pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que este tiempo se me escapa, me cantan tus palabras en mis madrugadas, y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que este tiempo se me escapa, que siento que este tiempo se me escapa, de esa peli, era centro para Vegetti, no me cabe ninguna duda, metió la cabecita, lamentablemente Martín García para planta, y se convierte en el segundo de Belgrano, Belgrano ahora está arriba, me costaba llegar, me costaba llegar, insiste Belgrano, de empatar esa historia, se me dejó, y acá se viene Sánchez, va Sánchez, patinela rebondida, no se está en la coquilla de tocarte, de no sentirme cansada, adoro, que esta al puesto de abrias y rojas, amanecida en la boca frisa, dejándola correr, y decidí dejar a que la ilusión, en mi nombre, ahí estaba, uno de los jugadores de Belgrano, ahí estaba Malmova, para ellos el Tampo, con las cuarenta del siete, riestra uno, Belgrano uno, con el que se tenía que juntar en Belgrano, hasta colamos del túnel, Buscando pase, Pini-Doxapén y que la deja pasar Y después, en el rebote de Vena, estaba aquí, Valgoa Uno de los contadores que no tiene este equipo Tenía que ser así, porque si no, de otra no quedaba Cabo en una pelota de morida Encontro de la zona 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 Último minuto, centro de la zona 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 Último minuto, centro de la zona 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 Pero los sigo buscando Viene un centro de Mariña, el cabellazo de Valgoa Con un amor, en el diario, la voz del interior Para mi vieja, Canillita por oficio de comunicación A los comprisados de Vena, a los 42 minutos Busco una chica que vea su amor, amor con poca corredora. No importa raza, religión y color, exijo amor y locura. Busco un amor con disolado en el diario, que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero no sé gustar. Busco una chica que vea su amor, amor con poca corredora. Deja estar dando ese amor y placer, hasta perder la copia corredora. Busco un amor tan sin fijar en el diario, que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero no sigo buscando. No importa raza, religión y color, exijo amor y locura. Busco un amor, amor con poca corredora. Tiene Lima Centro para VGT Historias, historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del cuarteto de Córdoba El partido del centenario Dos a dos Pedía multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer En la noche distraída El baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamullos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más Y del que dirán El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor puede más Puede más El día del 8.40 En una calle bien firme Y vive en una esquina, espera con cualquiera y se adora bien. Muy bien, viene Balboa a dar. Se anima a ver un poco más. Dejen y por adentro, va Balboa. ¡Qué bien que lo hizo! ¡Tiene el segundo Balboa! Era la hora de la cita, se deshoja por él. Porque el amor sobre toda diferencia social dentro del calendario. Cada día se va a pasar de las dudas y de que dirán que el amor fue de más. El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario. Cada día se va a pasar de las dudas y de que dirán que el amor fue de más. ¡Literalmente! ¡Como que verás! ¡Como que verás! El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario. Cada día se va a pasar de las dudas y de que dirán que el amor fue de más. ¡Mucho más! El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario. Cada día se va a pasar de las dudas y de que dirán que el amor fue de más. ¡Puede más! ¡Como que verás! ¡Como que verás! ¡Como que verás! ¡Pasa Pelé! Ulises Sánchez, que está metido, ¿eh? Es el mejor por ahora, el atleta para Belgrano. El paso al medio para Rojas, llega el chino y falta, le queda la pelota a Balboa. Domina Rocky en el área, Balboa. ¡Venga el rebote, botaga el árbol! ¡Gol! Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol. ¡Gol! Me vi toda la noche al escadio y sin querer traje de más y me puse de estar. ¡Por la gala, el atleta para los pibes y pinto el descontrol. El atacante del lado ya lo va a repasar, Gallo, gana el pirota. ¡Viva el que se ponía de la puerta! De López, la salida de Zapeli, conduce Bruno, tiro para Balboa. Va por el primero, para Bruno, para Zapeli, para Zapeli. Engancha para la derecha, hizo una de más, igual la pisoteó. Dejó con Balboa, hace dos años, Zapeli, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Viva el que se ponía de la puerta! ¡Viva el que se ponía de la puerta! ¡Gol! Mi vieja ceremonia ante la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza ¡Dale, fiega, dale! ¡Cérrame la ventana, vendeme el aire! ¡Tráeme una botella de soda grande! ¡Y háblame tipo 12 y media cuando piste el hambre! ¡Dale, fiega, dale! ¡Cérrame la ventana, vendeme el aire! ¡Cérrame la ventana, vendeme el aire! ¡Túl grano, túl grano! ¡Túl grano! ¡Túl grano! El Gepi, el 36 En un minuto y medio Pellegrano se metió un partido Ahora pierde 3 a 2 A ver, va Minio, mete Minio Colgadito, Novareti ¡Y gol! ¡Volgetti por detrás! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! Fue Novareti, fue Olivera Pero por detrás de todos estaba él ¡El goleador apareció! Pablo Volgetti para abrir el marcador Y en el primero de los cuatro Que adicionó a Carles Saliendo del fondo De Matei ¡Sapeli que ganó! Y atención con esta que es buena Conduce Tomasetti Filtó el rebote para Borda Caray, pecho, arco ¡Rebote en contra! ¡Gol! ¡Gol! Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar ¡Gol de Belgrano! Pide el mano de Vegetti El árbitro dijo Todo lícito El reclamo claro A los allegados que estaban insultando Y el partido ahora Está uno a uno Y sí, para ustedes Para todos ustedes Se nos fue el goleador En 40 ¡Gol! Un agropecuario Uno Belgrano Y siempre Se viene esa peli Conduce la joya Tiro para Vegetti Lo gana, lo gana, lo gana Le dio ¡Gol! 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 ¿Quién es más fino Del grande de la vida Un pirata Sin par Son todo un El tanque de goleado Y la pregable Definición de Vegetti La manejó la joya Le dijo Tomá y hacerlo Y Vegetti A los 44 Le da la victoria a Belgrano 2 a 1 Y queda eliminado En el pecuario Nace de los pies Del mejor jugador de Belgrano El más claro De esa peli Y termina En el goleador Termina En el hombre Insomnio